El mejor remedio contra el aburrimiento Victoria de Adrián en cadera trágica Hacking en número 1 en Fórmula 1 y Yankees en el béisbol Repunte de Puebla muy importante Kilométrico gol del filón y uno mágico de Claudinho En triunfo tapatío Atlante, ni para atrás ni para adelante Siete empates Atlas incontenible La máquina descarrila en León Mucho de todo en acción 1077 de Televisa Deportes Una semana dramática Pero pues hay que tener buen humor de vez en cuando Y para abrir boca aquí está esto Así salen los goles a veces Bien, así arrancamos Acción 1077 en Televisa Deportes Disfrútenlo con todos los domingos El finlandés Mika Hakkinen ganó el Gran Premio de Japón Y se coronó campeón mundial de Fórmula 1 Los Ferraris de Michael Schumacher y de Eddie Irvine Terminados en segundo y tercer lugar efectivamente La escuadrita italiana seguía el campeonato de Constructoras El sueco Tomás Enquist vence a Lorandero y Chascaryshek En la final del torneo Super 9 de Stuttgart Para ganar 376 mil dólares Enquist se lleva el título con parciales 6, 1, 6, 4, 5, 7 y 7, 5 Corrada 10 en el fútbol de España El Madrid llega a 8 juegos sin ganar Cae 3 por 1 frente al Atlético en el Dermi madrileño Morientes anota por los merengues Pero Hasenbrink logró 2 Y José Mari 1 para los colchoneros Barcelona pierde y el Rayo Vallecano gana Y el nuevo líder La Juventus vence apretadamente 1 por 3 al Piacenza Se coloca un punto de líder Lazio En la jornada 8 del fútbol de Italia Lazio apenas empata a 1 con el Inter de Milán Milán iguala 5 goles con Verano Y el tercero general No se concretó su recibo regreso de Michael Jordan a las duelas Porque no se dejó convencer por Phil Jackson Nuevo entrenador de los Lakers de Los Ángeles Jordan dijo que no podría jugar al mismo nivel Y que necesita una operación en un tendón de la mano derecha De punta a punta el equipo de Viaga Obtuvo la octava fecha del campeonato Nazca Pro de Resistencia 99 Y así gana el campeonato de la categoría modificado Capitán Jorge Terrazas guió a la corona Su equipo después de 1.877 vueltas Javián Mujica y Romarico López Ganaron la segunda etapa del circuito Pegaso de Padel Al arrasar en la gran final a Luis Solís Y Ángel Mendióla con parciales de 6-2 y 6-3 Se reparten 20.000 dólares en fin El estadounidense Kenny Roberts triunfó en la carrera de los 500 centímetros cúbicos Del gran premio motociclismo de Argentina Discutado en Buenos Aires El ya coronado campeón Alex Sivillé de España Llega en la quinta posición en la última carrera de la campaña Tiger Woods se corona campeón del campeonato Del circuito de la Asociación de Golibistas Profesionales En Houston, Texas Dotado con 5 millones de dólares en premios En la ronda final de 69 golpes Woods totaliza 269 en las 4 jornadas Francia vence sorpresivamente al favorito Nueva Zelanda por 43-31 En Londres y se ha calificado a la final de la Copa del Mundo de Rugby Francia va a disputar el título contra Australia que eliminó al campeón Sudáfrica Es muy fácil saber Dónde se está disfrutando una modelo especial ¿Quién briega? Modelo especial, más que especial Disfrute la convenida Conducirlo Enciende Es descubrir en ti ese juego que desconocía ¿Qué te puedo decir? Su nombre lo dice todo Me siento muy bien conduciéndolo Atrévete a jugar con fuego Sin quemarlo Oportunidad de verlo en la carrera En la competencia de Indy Lights Donde fue campeón en el 95 Un hombre muy arriesgado, muy valiente Pero también con un gran talento Lo demás, bueno, vimos en la carrera un Max Papis muy poderoso Que se fue al liderato, estuvo mucho tiempo ahí Adrián Fernández hizo una extraordinaria, como lo decía Marco, estrategia para Conservar combustible la mayor cantidad en la última parte Y atacar muy fuerte Eso hizo el piloto mexicano Darío Franchitti tuvo muchos problemas De hecho el equipo le perdió la carrera el día de hoy en los pits Con 12 atascos en las paradas Con las ruedas de la parte trasera del auto Y Juan Pablo Montoya hizo lo que tenía que hacer Conservarse en las posiciones que le pudieran dar los puntos que necesitaba Si no para ganarle el día de hoy a Darío Franchitti en los puntos Y para empatarlo en 212 Y con el criterio de desempate Que son el número de victorias 7 en este año para Juan Pablo Montoya Ahí está el nuevo campeón de la serie Adrián muy contento en la primera vuelta Después de haber recibido la bandera a cuadros Inmediatamente su equipo le dio la noticia Y Greg Moore fue un gran amigo No solo de Adrián Fernández Sino de prácticamente todos los pilotos Un piloto muy entusiasta Un piloto muy ligero de carácter Un gran tipo Que bueno al conocer la noticia Todos los pilotos rompieron en llanto Juan Pablo Montoya entre ellos Adrián no se diga Adrián estaba destrozado después de conocer la noticia No dio entrevistas Adrián Fernández Salió de inmediato hacia Zupit A reflexionar un poco sobre lo que pasó el día de hoy Un momento muy muy triste José Ramón De verdad que tanto Marco, yo, Roberto Roberto Kenny que es el productor que estamos aquí Hemos vivido un día muy muy agridulce como decía Marco De sentimientos muy encontrados Una pérdida terrible ¿no? Y sobre todo acentuado esto con el gran interés que había en el fin de semana Y lo que sucedió hace un par de meses ¿no? La muerte también de Gonzalo Rodríguez que ensombrece la temporada 99 Si, en poco tiempo dos pilotos de la car fallecen, mueren en lamentables accidentes Greg Moore es un piloto, era un piloto reconocida trayectoria Un piloto ganador de grandes premios en car Ganador de cinco grandes premios, cinco victorias Incluyendo la carrera de inicio de esta temporada en Homestead en Florida Lamentablemente se mata Greg Moore Gana Adrián Fernández Me imagino que es un día, como ustedes dicen De gran consternación para el mundo del automovilismo De la Fórmula Car Y bueno, pues así es el automovilismo Descanse en paz Greg Moore Vamos a regresar más adelante con ustedes Para platicar sobre el triunfo de Adrián Fernández Y bueno, pues hay que poner la cara por delante Gracias Marco y gracias Chacho Claro que sí, gracias Reír, llorar, sentir, conocer Estas cosas tan importantes de nuestra vida Te invito a conocerlas ¿En dónde? En Cosas de la Vida ¿Cosas de la Vida? Cosas de la Vida Lunes 8, estreno 4 de la tarde Azteca 13 Juntas 5 5 montones de productos Tutsi Más 19 pesos Y cambio lo tiene Tutsi Lonchera Enciéndase Electra En el Universal llevamos 5.224 partidos de Primera División 16 Copas del Mundo Una Selección Cachirul Y 83 años diciendo la verdad Solo el Universal sirve a México y a sus lectores Porque tenemos la última palabra en verdad El Universal El Gran Diario Independiente de México En cada niño Poder imaginar una idea y hacerla realidad Es un proyecto de vida Es un puente por cruzar Porque su educación es el mejor regalo de vida Asegúrale su futuro con Segubeca Seguros Monterrey y Aetna Comprometidos con la educación Por un mundo mejor Con la tarjeta Cliente Amigo Al cobrar tus envíos de dinero de Western Union en Electra Acumula sorprendentes beneficios Solicítala Ya no busque más Para su auto Todo en Auro Value Servicio profesional Garantía y seguridad Las refacciones que quiere al valor que espera El mayor surtido solo en Auro Value Hay tantas por la ciudad El amarillo y azul le protegerán A Auro Value le da la seguridad Ya no de vuelta Venga Auro Value A Auro Value A Auro Value Exiliado Aquel a quien mandan muy lejos Y se invierte Ahora 2X9 Todo un nuevo significado Escuchad muy bien señores La triste histeria del Cuau Tenorio Arrénquese don Lama Ahí le voy mire Cuán gritan esos malditos Pero mal rayo del Necaxa me parta Si en concluyendo el partido No pagan caros sus gritos Contra quien la va a agarrar Todo mundo está enterado Que también en el hogar A su vieja se ha descontado Meto goles con Gambetta Y me burlo en su mera meta Y con mi cuate en las zoteas Le rompemos bien la gente Oiga, no, ya se salió del guión Perdón, es que me ganó el personaje No, no, no Vamos a otra cosa No, hombre Ya se sale Mejor vamos a comerciar No, sigamos allá No, señor Tecate Patrocinador oficial De la selección mexicana De fútbol Bueno, señoras y señores Estamos listos para empezar Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido José Ramón, gracias Buenas tardes Rafael Puente A ver si llega a tiempo Él viene volando de León Estuvo en el partido de León Contra Cruz Azul el día de hoy Si llega a tiempo Pues lo esperamos Y si no, bueno Pues estará ausente México-Ecuador Terminó esta Bueno, trilogía de partidos Tan desastrosos Que jugó la selección mexicana Por tierras americanas Con dos empates a cero Y una derrota de 1-0 O sea, tranquilamente 270 minutos sin gol Una serie de pruebas raras Con jugadores en posiciones raras Con selecciones raras En fin, todo raro Lo que pasó alrededor De la selección nacional mexicana Y el partido de México-Ecuador Pues fue la conclusión De una mala preparación Un partido que dejó Mucho que desear Muy malo De muchos golpes De muchas patadas De mucho forcejeo Muy ríspido Que no terminó con expulsados Porque los árbitros Seguramente les piden Como son amistosos Que suavicen un poco La marcación Pero el partido dejó Mucho, mucho que desear Fíjate, José Ramón Que ahora que se reunieron En federación Para ver qué se hace Contra la violencia Podrían incluir Un nuevo capítulo Que es la violencia visual Son partidos Que son violentos Para los equipos Que tienen que ceder jugadores En un momento inoportuno Para La Puente Porque no puede contar con todos Los rivales están en las mismas Los arbitrajes Son realmente malos Entonces Podría considerarse muy bien Qué cosa más extraña La de este portero Sí, hombre Qué cosa más extraña Yo no recuerdo Alguna jugada Muy rara Muy rara, sí O sea, que ya ni siquiera Haga por incorporarse Para seguir con la jugada Pero sí se dieron mucho Repartieron mucha leña Luis Hernández Andaba repartiendo leña Del Olmo repartió leña Torrado repartió leña Todos anduvieron pegando Soto, ahí lo amonestan También hasta Soto No entró en eso Un primer tiempo de patadas Y un segundo tiempo de pedradas ¿No? Porque los balonazos Que mandaban Eran puras pedradas Se supone que alguna enseñanza Debe sacarse de estos partidos Yo creo que la principal enseñanza Es que no deben jugarse Claro La selección mexicana No creo que pueda aprender Nada con esto Con seleccionados Que ni siquiera Son todavía De ese nivel Que no juegan Con un equipo Realmente grande Realmente representativo De lo que es el fútbol mexicano Y en este caso Enfrentan a un Ecuador Que también Inicia Un proceso ¿No? De preparación Así es También trae una selección Joven Con algunos jugadores Que le faltan Concretamente Caviedes Que juega en la Liga Española Aguinaga Y por supuesto También le falta Graciane México También le faltan A los jugadores del Atlas Que son importantísimos Que son los que le dan fútbol Y los jugadores Del América Y también faltaban A los jugadores De Cruz Azul En fin Cuando no puede llevar Una selección completa A veces más vale No jugar los partidos O decir señores Va la preselección Pero Pues se busca mucho La taquilla Se busca mucho La cuestión comercial Y la selección No demostró absolutamente Nada en esos tres partidos Ojalá A la Puente Personalmente Él como entrenador Le hayan servido De algo Por lo menos Para ver Algunos jugadores Que no había visto Con la camiseta De la selección nacional Pero cuando se viste La camiseta De la selección nacional Hay que llevar Lo mejor Siempre hay que llevar Lo mejor Como lo hace Cualquier país Del mundo Vamos a una pausa Regresamos enseguida En Deportes Tecate Patrocinador oficial De la selección mexicana De fútbol Farmacias similares Te invitan Ignacio le pide El divorcio A Mari Carmen Pero ella tiene La mejor arma Para evitar La separación Estoy embarazada Resumen El candidato Entre el amor Y el poder Domingo 11 de la noche Azteca 13 Aprovechen Soriana Los últimos días Del 31 aniversario Con impactantes Ofertas estrellas 25% de descuento En toda la línea blanca 40% de descuento En todas las cremas De perfumería Y mucho más 31 aniversario De Soriana Nuestros precios hablan Señor Bu ¿A dónde se van las Tutsi Pop Cuando acabamos de chuparlas? Averiguémoslo No Se van volando ¿Cuántas chupadas Hay que dar Para llegar al chicle centro De una Tutsi Chupapop? Quizá el mundo Nunca lo sabrá Punta 5 5 envolturas De productos Tutsi Más 19 pesos Y cambia Los que una Tutsi lonchera Entiendas el extra No todos los días Te vas a encontrar Un billete En la calle Pon tu dinero A crecer México piensa en grande Banote Banote El banco fuerte De México Sometimos a la nueva FP-70C De Firestone A las pruebas Más extremas Creada con la tecnología Unity La nueva FP-70C Te ofrece una garra Tan poderosa Que difícilmente Se despegará del suelo Firestone Unity La reinvención De la llanta Polaca Esposa del polaco Polaco El que hace la polaca Para aclarar Y saber más significados De estas palabras Tan comunes Y otras como Brillos Dinosaurios Alianzas Etcétera Etcétera No te pierdas La polaca Política en broma Y humor en serio Martes 11 45 de la noche Azteca 13 El español Alex Krivijekin Ya había ganado el título En la categoría De los 500 centímetros cúbicos No pudo terminar La competencia celebrada En Argentina Mientras Kenny Roberts Tuvo un gran desempeño Adjudicándose la victoria Con un tiempo De 47 minutos Y 23 segundos Garantizando así El segundo puesto En la clasificación general El italiano Max Viaghi Quien arrancó En la posición de privilegio Tuvo un error Que lo envió En la segunda posición De la competencia Y cuarto general El japonés Norikabe Y el español Carlos Checa Terminaron tercero Y cuarto respectivamente Volkswagen Y su red de concesionarios Presenta Volkswagen Más innovaciones Que ningún otro Llámenos si o no Está de acuerdo En que se sancionen En que se sancionen Festejos exagerados Que ofendan Al rival Ahí están los teléfonos Si o no Llámenos Ustedes Hablando de Festejos en un partido De la prelibertadores El Atlas Le metió 6 goles A la América La América Hizo 3 Un partido Que empezó ganando El equipo De la América Y terminó Goleando El equipo Del Atlas Un partido Que por cierto Cabe aclarar Nunca fue administrado Por la directiva Del Atlas Sino por el grupo Que organiza El torneo De la prelibertadores Que es Primo hermano Del grupo En el poder Del fútbol mexicano Ellos son los que Organizaron ese torneo Por eso No se vieron Los famosos gusanos Que aparecen Casi hasta medio campo Del equipo Del Atlas Para proteger A los jugadores En caso De que el público Aviente alguna cosa O suceda Alguna Situación difícil Como sucedió En el partido De Atlas Muy severo José Ramón El que Atlas Le metió 6 goles En la América Pero no tanto Como debió ocurrir Particularmente Por lo que vimos En la primera mitad En que Atlas Falló una cantidad De goles impresionantes Aquí vemos Lógicamente Únicamente los goles Porque son muchas jugadas Muchas llegadas Del Atlas América despedazado Defensivamente hablando No salía prácticamente De su primer mitad De terreno Y entonces el Atlas Con gente que se acertó En la segunda mitad A diferencia de lo que ocurrió En la primera Sobre todo con Hugo Castillo Pues terminó Que buena jugada Es como la alcanza Hugo Castillo Es la determinación De ir por una pelota Cuando defensa Y el propio Dorfo Ríos Piensan que va a salir Y resulta que no Que la pelota sigue en juego El fútbol colectivo En su máxima expresión No hay mucha diferencia Entre esos dos equipos Aunque en el torneo Del fútbol mexicano Vayan iguales En cuanto a puntos En cuanto a funcionamiento Hay una distancia Tremenda Junto con Toluca El Atlas Son uno de los equipos Que mejor juegan Los dos equipos Que mejor juegan Por mucho en el Fútbol mexicano Y este triunfo En la pre-libertadores Le permite ponerse cerca De la clasificación Seguramente ambos pasarán Lo único que tienen que hacer Es vencer a sus adversarios Venezolanos Pero aquí el Atlas Dejó constancia De lo que es la diferencia Entre su funcionamiento Y el de la América Así es Fíjate Lo que resulta extraño José Ramón de repente Es recordar el partido De ahí en el Azteca Que con esas grandes diferencias Atlas pierde Dos goles contra cero Dos goles contra cero Pero fue engañoso Ese partido Porque Atlas tuvo Varias llegadas de gol ¿También? En este partido Hubo cosas Muy curiosas Primero Un par de autogoles Después desviadas Una defensa de la América Que jugó fatal Echa un desastre Penaltis El árbitro Ramo Rizzo Que pitó el encuentro Terminó seis goles a tres Al final Un intento de agresión Por parte de un aficionado Que se metió al campo O un loco Que se metió al campo Y que Cuauhtémoc Hizo ver mayor Todavía del asunto Hoy decían que es boxeador Este muchacho Yo no sé si es boxeador No fue boxeador Que le llegaron con todo Terrazas Que también se vuelve loco No están los famosos gusanos Esos que impiden Que mucha gente Se acerque al futbolista O que les aviente algo Un partido que no fue Conducido por la directiva Del Atlas Sino conducido Por los amigos del grupo En el poder Así que terminó Seis tres Atlas América En la prelibertadores Los líderes Pues son el Atlas Y el deportivo Itál Chacao Uno Bueno El Itál Chacao Es líder con seis Táchira cinco Atlas cinco Y el América cuatro Ahora vienen los dos equipos Con los venezolanos A jugar sus partidos A territorio mexicano Bueno Estamos listos para empezar ya La jornada Del fútbol mexicano Pero antes una pausa Este lunes Carlos Quise Platica con José Ramón Fernández En caliente Solo nueve meses Al frente del América Ahora el ex técnico Está dispuesto a hablar De todo En caliente Este lunes Once treinta De la noche A PECA 13 Tenía razón Este producto Lo tiene que conocer Todo el mundo Acompáñenme Hay un producto Que pronto conquistará Todos los mercados Internacionales Un producto Que deslumbrará Agente de todos Los países Ese producto Es el tuyo Bancomext Treinta y ocho Oficinas en todo el mundo El mismo profesionalismo La misma atención Personalizada Y la misma cara amable Del único banco Que te ayudará A resolver Todas tus necesidades De exportación Bancomext Exporta con otro experto Conducirlo Enciende Es descubrir en ti Ese fuego que desconocías ¿Qué te puedo decir? Su nombre Lo dice todo Me siento muy bien Conduciéndolo Atrévete a jugar con fuego Sin quemarte Sunfire de Pondiak La pasión Más excitante Si papá no te compra la bici Llama a Dominos Si la empresa No te ha dado coche nuevo Llama a Dominos Si tu mujer te pide Un viaje a la playa Para dos Llama a Dominos Ahora premios seguro En cada pizza Stratus 2000 Viajes con Aeroméxico Y mucho más Rasca y gana Si no trae premios No es Dominos Descubra Por qué regresamos A nuestras raíces Nordín presenta Su línea homeopática Con cremas y genes Su médico de planta Coca-Cola Invita Llega a Juárez El torneo de Poli sobre césped Tres contra tres Participa Se jugará en doce canchas Al mismo tiempo Solo junta a tu equipo E inscríbete Antes del 30 de octubre Poli sobre césped De la dirección del deporte Gracias a Pompeyes Pizza Y su perfeccionaria HRP A la hora de la verdad Lo que vale son los hechos El análisis La opinión La mejor cobertura La historia de los hechos Del día Sin restricciones Para que usted esté Bien informado Hecho Con Javier Alatorre Lunes a viernes 10.30 de la noche Azteca 13 El sueco Thomas Enkwist Arrebató Y el título Del abierto Eurocar de tenis Celebrado en Stuttgart Alemania Al vencer al holandry Richard Kreisek En la final Por 6-1-6-4-5-7-7-5 La victoria En el encuentro De dos horas y media Le otorgó El primer premio De 375 mil dólares Y el decimoquinto Título de su carrera Kreisek Se conformó Con 198 mil dólares De la bolsa Mientras Enkwist Era decimotercer Cabeza de serie Kreisek Era el octavo Ahora me arranco yo Ándale usted 6 a 3 De aquel encuentro Mis chichicuilotes Perdían Vi a un fulano Que estaba adentro Y que me lo surto Pues ya que hacían Tranquilo Mi cuau tenorio Su equipo Y la comisión Le perdonan Cualquier rollo Ya ve que cuates son O sea que no va a pasar nada Nada, 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 nada Hijos de... Leandro Paje Por favor Comerciales No voy a decir No voy a decir eso Hombre No voy a decir eso Hombre No voy a decir eso Bien, aplante Toluca en la jornada 13 del fútbol mexicano Partido jugado ayer por la tarde, a las 3 de la tarde en el Estadio Azteca El aplante 2 y el Toluca 2 Fíjense lo que son las cosas Víctor Ruiz, gran tirador, hizo dos goles Y Antonio Carlos Santos, también buen tirador, hizo dos goles Los de Víctor Ruiz, fantásticos goles Sí, mejores los de Víctor Ruiz, dos golazos Este eludiendo a la barrera No sé si en ambos puede hacer algo más bravo Porque no son tan esquinados los disparos Pero tirados ahí por Víctor Ruiz Que no le pega así de casualidad, no es algo que ha practicado bien En el caso de los goles de Santos, uno de penal Y el otro en donde también creo que hay un error del portero de Cristante Que quiere adivinar Fíjate que Atlante reacciona tarde No me refiero al partido, sino a esta parte de la campaña Y es muy difícil que le alcance Tal vez a través de algún repechaje únicamente Sí, que a veces se le va Y bueno, de hecho vamos a ver después Partido con faltas fuertes Chiquis García fue expulsado Por una mano No sé si realmente Chiquis García nunca ha expulsado en su vida, yo creo Mira este por abajo Y al lado que tiene que cubrir el portero O sea, no tiene por qué entrar ahí el balón Los Santos, ¿no? La vez no fue Gilberto Alcalá Y Santos, bueno, pues por lo menos baila No es un bailador así que digas que locura Pero por lo menos le echa un poco de samba Y es respetable en sus bailes No ofende a nadie, ¿no? No ofende a nadie Y esta por poca también Errores de los porteros ayer Sí Hacen balones increíbles Sí, no fueron buenas actuaciones de los porteros Atlante tuvo para ganar el partido Porque le da la vuelta al marcador Porque tiene algunas ocasiones más Pero Toruque es un equipo que aunque de repente parezca aflojar En algunos momentos de partidos Tiene jugadores, ¿no? Sí, de los últimos ocho fuegos ha ganado seis Ha empatado uno y perdido otro Aparece Carlos María Morales Aparece Ciña Aparece Manea Aparece Cardoso Aparece Víctor Ruiz Hay una mano ahí Esta del Chiquis García Que es la que provoca la expulsión Porque la pelota va a gol Ya es de criterio, ¿no? Saber la intención Sí, intención o no Intención o no Lo que sí es cierto es que no ha sido un criterio uniforme En ese tipo de jugadas en este torneo Muy bien Antonio Carlos Santos, ¿no? En la ejecución del penal Y se ponía en ventaja Atlante dos goles a uno Y parecía que ganaba el partido O meten una falta Y vean lo que hace Víctor Ruiz Oh, qué forma de pegarle, ¿no? A balón parado La velocidad con que entra la pelota Hoy por hoy es el que mejor le pega después de Galindo Sí Sí, sí, puede ser Hablo de los jugadores mexicanos, ¿no? No, y la potencia con lo que no hace Víctor Ruiz Quizá toma mal colocado otra vez a Bravo Pero la ejecución es impecable Y Santos jugó bien, ¿eh? Jugó bien y tuvo esta Ayudó al... Al frente, digo, Atlante tuvo Tuvo para... Y Paulina también jugó bien Sí Esta la taparon muy bien casi al final Hubo muchas amarillas Cañete, Gutiérrez, Carmona, Macías, Víctor Ruiz Además de la expulsión del Chiquis García En fin, empate a dos goles Entre el líder Toluca ya calificado Y Atlante que busca meterse en la calificación Yo no sé si Toluca El ojitos Mesa o Enrique Mesa va a tener que trabajar muy bien En que Toluca no afloje Porque ya está calificado con mucha anticipación Ya les pasó una vez, ¿te acuerdas? Cuando siendo segundo general Perdieron frente al séptimo Que era Atlas Un partido que pintaba para que pasaran sin problema Líder en empates, el Atlante Siete empates en el campeonato No pierden el Azteca desde el verano de 98 El equipo del Toluca Que es el líder general del campeonato También ayer, un poquito más tarde Celaya y Pachuca Y además Tigres y Pumas En el campo de los Tigres Festejando los Tigres El Día de Muertos Que es mañana en todos los difuntos El Día 2 Tigres 3, Pumas 1 Hubo un solo equipo en la cancha Tigres-Pumas Se ha venido abajo, se ha venido abajo Ayer, a pesar de buena actuación de Campos Que hizo varias jugadas importantes Deteniendo balones El equipo de Pumas Fue totalmente desbordado en el partido Sí, en el segundo tiempo Aplastado por los Tigres El primer tiempo es un dominio ligero Del conjunto local Pero en el segundo Le pasa por encima Sí Sí, buena actuación de Campos Vamos a ver qué tanto interviene En el segundo gol Un tanto circunstancial Pero tiene una buena actuación Muy buena actuación La de Carlos Guerrero también O sea, los Tigres pudieron ganar Por más goles Pero también Pumas Tuvo sus llegadas Casi siempre muy bien controladas Por Guerrero Que ha respondido La confianza que se deposita en él En la portería En el segundo tiempo Entran Juan Augusto Gómez Y Ramón Ramírez Que no habían iniciado Y el ataque De los Tigres Crece enormidades Esta jugada lamentable De Torrado Que va sobre la marca Sobre Claudio Núñez Y es el que anota Torrado Sí, alcanza a puntear la pelota Y toma completamente Fuera Y este Desprevenido A Jorge Campos Antes había sido molestado Campos Por el árbitro Eduardo Bricio Ahí no sé si hay falta De Yo creo que sí Y el transo de Luis Hernández Amador está al frente De Pumas No sé por cuánto tiempo Pero Pumas ha venido En declive Constantemente Aquí parece que hay un golpe El árbitro dice que no hay nada Ya había entrado Ramón Ramírez Había entrado también El argentino Gómez Que le van a dar mayor fuerza Y hay un cambio Del equipo de Pumas Obligado Que yo creo que también Domingo reciente mucho Pumas Ochoa Ispur Se va lastimado Del terreno de juego Y sigue Tigres Insistiendo Pero el segundo tiempo Fue de que Pumas No salía de su área O sea De verdad Que daba pena La crueldad Con la que Tigres Le atacaba una y otra Y otra vez Antes del medio tiempo La gorio La mejor llegada Esa Que no sé qué tanto Hubiera cambiado las cosas Para el segundo Por lo menos se hubiera empatado El partido Sí Sí, sí Pero sí fue mucho El peso de Tigres Para Aquí es el segundo tiempo Y sí Se jugó en campo De los Pumas Hay alguna Oportunidad como esta En los pocos Contraataques Que fabrica Por llamar Se parece muy estricta La expresión también La gorio Y otra vez Guerrero Muy bien Guerrero Pero en medio campo Mandaban los Tigres Ramón le dio mucha claridad Por la izquierda Este hombre Juan Augusto Gómez Ve lo que hace en esta jugada Nada más Ese quiebre Vale el gol Después ya vienen los rebotes Cabeza de Saavedra Alcanza a pegarle Con el pie Jorge Campos Pero lo que vale Esta jugada Es el quiebre De Juan Augusto Gómez Extraordinario Un jugador Medioquino Es Campos Pero Saavedra La toca también Con la cabeza Pero ve este Este quien Entre dos universitarios Ese recorte Ve Es cabeza y pie Casi al mismo tiempo De Jorge Campos Creo que se le acredita A Saavedra Aún así Federico Lagorio Faltando un minuto de juego Haría un gol Otra atajada Y después Un penal Casi al final Ambas jugadas Y después de que Tigres Había tenido muchas llegadas Este gol Bien invalidado Se había marcado ya Fuera de juego Luis Hernández Con la potencia Que lo caracteriza En la última zona Y otra vez Campos Y Claudio Núñez Y aquí el cierre De Beltrán También Estupendo Tarjeta roja Para Israel López Por reclamar Imagínese Por reclamar Esto ya es casi al final Qué buen gol Le como jala el balón Con la izquierda Y define de pierna derecha Un poco tarde Si es sobre el tiempo Los Tigres de hecho Sacan Y Luis Hernández Provoca la jugada Del penal El solo Esta jugada Apenas reanudando Las acciones No sé si hay falta O no No sé si hay El contacto De Campos Con Luis Hernández No veo yo El contacto Va acompañando Acompañando No sé si hay contacto O si Luis Hernández Lo provoca Quería tirarlo Claudio Núñez Luis Hernández Dice que no Que lo tira Y lo hace muy bien Ya en tiempo de compensación Creo que ya ni se reanudó El partido No sé si el árbitro Les avisa que Era la última jugada Ya Hace que ganan los Tigres Tres goles a uno A los Pumas de la universidad Tigres pues sigue invicto Como local Cuatro triunfos Dos empates Y ven a Pumas Ha recibido 17 goles En los últimos cuatro partidos Como visitante Pumas no está funcionando En el campeonato Es un equipo Lamentablemente olvidado El equipo de los Pumas De la universidad El Celaya Decíamos también Ayer a las 5 de la tarde En su cancha 1-0 Partido De pocos goles Y de poco público 1-0 Con un gol Del suplente De Pabón Luis Miguel Salvador Importante victoria Del Celaya Muy importante Para el Celaya Ulises Rangel Fue el árbitro del partido En el segundo tiempo El minuto 58 Luis Miguel Salvador Consigue el gol Un hombre que lucha Que pelea Que no tiene mucha clase Pero es un hombre luchador Y Celaya manejó el partido Frente a un Pachuca Que sigue dando ventajas De visitante Es la primera vez En la temporada En que sin Pabón Gana el Celaya un partido Un partido Por cierto Flojón De mucha marca Pachuca Después del triunfo Con América Juanesa Perdió Fue acá Se empató con Atlas Ahora pierde con Celaya Está dejando de ir Buenas oportunidades Pachuca De meterse De meterse Sea a la liguilla Y Celaya Va levantando Poco a poco Va haciendo puntos Va sacando puntos Este resultado Era muy importante Para Celaya Y lo consiguió Igual que fue importante Para Celaya Sacarle el punto A Cruz Azul En el estadio Azul Celaya ha mejorado Ha vuelto a mejorar Y juega bien Trata de jugar Franco ascenso Celaya Y Luis Miguel Salvador Que sigue produciendo Allá al frente Yo creo que es el hombre Que tiene no que suplir A Pabón Sino acompañarlo En el ataque Cuando esté bien Pabón Y esté en condiciones Creo que ambos Son los que pueden conformar La mejor dupla De atacantes De este conjunto Celayense Que ahí está peleando Por la clasificación En un grupo Que está muy cerrado En lo que se refiere Al segundo lugar Abajo de Cruz Azul Junto con Morelia El Puebla El Puebla Ahí están todos Peleando la posibilidad De meterse a la calificación Aquí viene el gol Le roban la pelota a Bernal No hay falta El movimiento inmediato De Salvador Y Salvador sale Y tira Buen gol Sí Sí, lo coloco muy bien Como está El Salas ¿Quién es el que roba la pelota? Villa Gómez No, no había entrado al partido No, no había entrado Pero No había entrado al partido Santa María me parece Que es el que roba el balón Es Cristian Santa María Sí Y define muy bien Luis Miguel Salvador Muy bien Sí que no hay forma de defender No pierdes un balón En la salida Toda la defensa Está desacomada Santa María Muy bien, sí Se confía a Bernal Cuando se da cuenta Ya está en el suelo Y perdiendo la pelota Y Salvador Al hueco que le deja El portero González 1-0 1-58 Zelaya se empezó a defender Pachuca y la cara de Aguirre No era de buenos amigos Reapareció El árbitro asistente Alcalá Alfonso Alcalá Que fue golpeado En el partido De la Estadio Azteca Ya está bien Qué bueno Y Uf, qué golpe se da Este hombre ¿Quién es? Jerez, ¿no? Jerez Jerez Cae todo contraído Todo torcido Todo torcido Aquí no cuenta esta jugada Hay falta sobre el portero Miguel Ángel Fuentes A ver Sí, ya tiene la pelota en su poder Cuando llega Errán Esroetti Le mete un patadón Son ya cinco derrotas De Pachuca Fuera de casa Cinco Pachuca es fuerte en casa Y había sacado algunos puntos Fuera de casa A Corazul y Acento Les ganó en casa Tiene que apretar Pachuca Porque si no Se le puede escapar La gran oportunidad De subir a futbolística De calificar Sí, y además Aguirre hace mucho hincapié En que no pueden olvidarse De que en cualquier momento Se meten en problemas otra vez De permanencia Por lo pronto Celaya jugó bien Jugó bien Mantuvo el partido Hizo el gol No fue un gran juego Y fíjense en casa Celaya es un buen equipo Y ha conseguido 15 De los últimos 24 puntos Celaya O sea, los últimos 24 puntos Que ha disputado Ha conseguido 15 En cambio El Pachuca ha ganado un punto De los últimos nueve Que ha disputado Vamos a una pausa Regresamos Tenemos todavía más Del fútbol mexicano ¿Está de acuerdo En que se sancionen Festejos exagerados Que ofenden al rival? Llámenos Sí o no Los teléfonos en pantalla Este domingo Karina Velasco Tiene grandes invitados Para ti Que tarden a aprender A olvidarnos Joaquín Sabina Cantará sus inolvidables éxitos En 500 noches Baila al ritmo De M.D.O. Dame un poco más De tu amor Que quedarnos Vive la leyenda del rock Con el tri Y muévete al son De Julio Preciado Y Pancho Barraza Si es espectacular Es Domingo Azteca Domingo 8 de la noche Azteca 13 Él como muchos Sueña ser héroe del fútbol Y para lograrlo Participará en la segunda edición De torno de fútbol amateur Más grande de Latinoamérica Coma México Televisión Arma tu equipo E inscríbete en las asociaciones De fútbol E institutos del deporte De tu estado Copa México Tenex 2000 Un sueño hecho de realidad Tenex apoya A las futuras estrellas Del fútbol Tenex está contigo Sony presenta FB Dream from Vega En cinco medidas Desde 21 hasta 38 pulgadas. Con la pantalla más plana y sonido virtual. FD Dream from Vegas. La televisión que se ve mejor. Es un Sony. ¿Cuánto puedes saber de ti si nunca has estado en una pelea? Del director de Seven. La primera regla de la pelea es... No hablas de la pelea. Tenemos que tomar la pelea de la pelea. Sin la pelea, no habría nada. Brad Pitt. ¡Esto es demasiado! Edward Norton. ¿Qué esperabas? El club de la pelea. Solo en cines. En vez de nieve, no te gustaría que esta Navidad te cayera dinero. Con rasca y suma de Banorte es muy fácil. Ahorra 500 pesos en tu cuenta suma y recibe un boleto. Supera el número de los dados de la banca. Tienes una, dos, tres oportunidades de ganar dinero al instante. La otra mitad del boleto es tu cuarta oportunidad de ganar hasta 150 mil pesos en efectivo. Si no tienes una cuenta suma, ábrela ya. Ahorra, rasca y súmate un billete. Banorte. El Banco Fuerte de México. Este lunes en El Candidato. Ignacio no volverá a permitir que Mari Carmen le haga daño a sus hijos. Porque la próxima vez que yo vea una lágrima en alguno de mis hijos por causa nuestra... ...no respondo por mis actos, Mari Carmen. No respondo. El Candidato. Lunes 10 de la noche. Azteca 13. Y seguimos. Seguimos, eh. Estimado espectador, ¿no crees que ya es suficiente que se burle de la gente la honorable comisión? Y es que cada que festeja, enardece a la afición. Que lo metan a las rejas a ese loco ma... No, no, no. ¿Mariachón? Ah, bueno, así sirve. Así sirve. Leandro, paje mío, continuemos. Continúo. El Puebla está en franca mejoría. 2-1 a Necaxa. Necaxa ha venido bajando, bajando, bajando. Y el Puebla ha ido subiendo, subiendo en su porcentaje. Ya en este momento está lejos de los problemas del descenso, pero aún con el problema cercano. Jorge Gaso fue el árbitro del partido. Puebla le ganó dos goles a uno a Necaxa. Metió dos goles muy rápido iniciando el partido. Y se acabó, señoras y señores. Arias y su gran amigo Mario Carrillo han trabajado juntos. Dependen del mismo promotor. Trabajan desde hace años en el mismo camino. Y rápido, Adrián Sánchez, minuto 8, minuto 5. Porque minuto 7, Jafet Soto hace un muy buen gol. Pero ven ustedes. Centro de Aspe. La rosa. La alcanza a Rosada. Adrián Sánchez, gol. Erró en la salida del Necaxa. Contragolpe. Jafet Soto dentro del área para. Dame de vuelta. Tira. Y hace un excelente gol. 2-0 a los 7 minutos. Sí, para cuando note el primero ya el Puebla había llegado en otras ocasiones. O sea, sale con todo al frente. Aquí vemos la jugada de Soto. Le dan tiempo de acomodarse. Y el zurdazo contundente, ¿no? Lo mejor que se le ha visto a Puebla en este torneo. Y quizá en varios torneos. Ese inicio. Ya con esta ventaja de 2-0 sí se repliega. Se acomoda en sector defensivo. Viene un dominio territorial del Necaxa que en el segundo tiempo se hace más amplio. Anota faltando 10 minutos pero no logra empatar. Esta definición de Soto. Ibañez y Soto que bien voltea, ¿no? Sí, Ibañez que después es expulsado también y justifica un poco la postura del Puebla de replegarse, ¿no? Sí. Porque es muy, muy temprano la expulsión que en todo caso tuvo que ser una doble expulsión. Sí, a Higareda le perdonan la roja, ¿no? Era más roja para Higareda. Es esta la jugada, mira. Es esta la jugada, sí. Higareda lo pisa. Él pisa todo. Quizá difícil de apreciar, ¿no? Para el árbitro en primera instancia. Lo que sí aprecia es esta... Manotazo. Sí, ese manotazo que es muy leve pero reglamentariamente pues está bien el árbitro, ¿no? Aunque parezca un tanto quisquilloso. El reglamento le permite por cualquier agresión sacar tarjeta roja. Disparo de García. Ahora, Necaxa es un equipo que ha dejado de jugar bien al fútbol, ¿eh? Sí, no anda bien. Le ha gustado mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo. Desde que regresó de las veas. Una mano clarísima, clarísima. Y ahí sí el árbitro enfrente, ¿no? Pero marcó. No puede decir que no es intencional. Eso fue posterior, ¿eh? La monetización para Ruiz Esparza y... Pero la mano es clarísima. Sí, 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 era penal. ¿No lo vio? ¿La jugada siguió? La jugada siguió. Aguinaga ha bajado también en su fútbol. No anda en su mejor momento. ¿Sabes quién ha afectado mucho en Necaxa? Sergio Vázquez. Vázquez, que es el que abre la cancha, ¿no? Sí. Usted es un jugador muy importante, ¿no? Sí. En temperamento, en llegada, en gol, inclusive. Pero sí, Necaxa no ha levantado, ¿no? No ha levantado. Ha bajado. El Puebla ha empezado a remontar posiciones. Está mejor ubicado. Está empatadora con Morelia y con Zelaya. Con posibilidades de calificar en ese grupo. Y bueno, pues ahí está la situación. Para el equipo de la franja, Mario Carrillo ha hecho un buen trabajo. Lo ha ido levantando, levantando. Están a seis puntos de Cruz Azul, que es líder del grupo. Al final, no al final, minuto 78, Almaguer, en un centro de David Oliva, remata de cabeza y hace el 2 a 1. Pero ya no le dio tiempo porque Puebla estaba replegado atrás, metido atrás, defendiéndose con todo. Había sacado a García Aspera, había metido a Joaquín Velázquez. Se defendía con todo el equipo del pueblo. Sí, fíjate, Necaxa, apoyando lo que dicen ustedes, de los últimos seis partidos ha perdido cuatro en la liga, Necaxa. Es mucho. En medio está el viaje a Las Vegas. Y por poco, ¿eh? Y el empate. Almaguer, el mismo. Almaguer, sí. El final fue muy angustioso para Puebla. Sí. Necaxa sí se fue encima, pero no acertó. Se está dejando de hacer goles, Necaxa, inclusive. Ha perdido en casa, ha perdido fuera. Como que se desentonó el equipo necaxista, ¿no? En el momento que ganó la calificación para el Mundial de Clubes, le vino una cruda moral y ¡pum! Se vino para abajo Necaxa hasta ahora. Tiene tiempo de recuperarse. Y si no vean, Puebla rompió una racha de 399 minutos sin anotar como local. Y Necaxa no perdía desde mayo del 92 en el campo del Puebla. Eso habla de que Necaxa no está en su mejor campeonato. Salud. Atlas Tecos en el Jalisco. Ayer por la noche, buena entrada, buen ambiente. El Atlas en un primer tiempo muy cerrado, muy peleado y casi al final del partido. Atlas con Buzos Montoya que reapareció. Y Miguel Cepeda hace los goles y le gana 2-0 al equipo de la Autónoma de Guadalajara, los Tecos. Un partido muy parejo, sobre todo en la primera parte. Yo te diría que de lo que ofreció el fin de semana, porque algunos partidos no llegaron a ser lo que uno pensaba que serían. Fue lo mejor, ¿no? Yo creo que fue el mejor, ¿eh? Este rebote, vio. El más peleado, Tecos, merecía más. Atlas tiene eso, la contundencia, que de repente sí la encuentra en momentos importantes y resuelve partidos. Pero Tecos tuvo un par de llegadas importantísimas con Abreu, que falló una increíblemente por su talidad que tiene. Y termina llevándose el partido con un 2-0 mucho más claro en cifras de lo que realmente pasó en la cancha. Aunque sí fue mejor el Atlas, ¿no? Con esa vocación ofensiva que lo distingue, siempre buscando la portería de enfrente, siempre incorporando varias unidades al momento de atacar. Se tardan mucho en anotar, pero finalmente lo consigue, ¿no? Para establecer justicia en el marcador. Y el segundo gol ya muy circunstancial. Otra vez reaparecía y lo volvieron a expulsar. Sí. Venía de suspensión. Bueno, mala suerte para este joven. Sí, y por una segunda amarilla totalmente justificada, me parece, ¿eh? Primer gol, ¿eh? Bustos Montoya les gana el cabezazo a los defensores de Tecos. Primer gol en la temporada para Bustos Montoya. No había jugado, estaba lesionado. Sí. O no lo dejaban jugar también. Pero aquí les gana totalmente el remate de cabeza. Van a ver ustedes. El centro, desde la banda, y ven a Bustos Montoya. Salta entre dos y ahí le puso. Entre dos, hombre. ¿Y dónde la coloca además? Sí, sí, sí. Picada. No podía cabezarla muy fuerte y tiene que ser así colocadísima, ¿no? Oh, qué entrada, ¿eh? Le dio con todo. Sí, le clavó los tacos ahí. Senkomuf y su velocidad. Perseguido por Briseño Senkomuf. Hace una gran jugada. Pero después, fíjense, cómo se encuentra el jugador del atrás. Exactamente la pelota ahí. Sí, se pone ahí para tapar justamente, ¿no? Esta es la expulsión para Leaño. ¿Ya había, ya tenía tarjeta? Ya tenía tarjeta amarilla. No había remedio, sí. No había remedio. Y de ahí se propicia el gol. Este balón desviado, sí. De esa falta, sí. Ya casi al final para el 2-0. Y los Tecos aún así siguen tranquilos, ¿no? En zona de clasificación. Fíjate, en ese grupo 1, los Tecos están con el mejor equipo del torneo y con los tres peores. Los tres últimos de la tabla general están ahí con Tecos de tal forma que con sus 17 puntos, los Tecos marchan tranquilos, ¿no? Hace la clasificación. Es Cepeda, ¿no? Es Cepeda, es Miguel Cepeda. Juan Pablo Rodríguez es el que tira, me parece. Yo vi a Juan Pablo Rodríguez tirar. A no ser que le haya desviado. Lo chiquiamos, ¿eh? Me parece que no, no, la desvía a Dame en la barrera. ¿Dame? Sí. Que saca totalmente de balance al portero, ¿no? A Briones. Siguiente, es su abrazo, ¿serdón? La Vigar, no, no contó. Cepeda adelante con la buena jugada de Osorno, ¿no? Que sigue siendo muy productivo ahí por la izquierda del Atlas. Así que victoria del Atlas 2-0 en sus últimos cuatro juegos ha conseguido 10 puntos. Ahí está el Atlas subiendo, subiendo, subiendo. Como visitante ha conseguido muy poco. Siete puntos en ocho juegos. O sea, de 24 puntos solamente siete para Pecos de visitante. Enseguida regresamos con la victoria de León sobre Cruz Azul. Ya menos sí o no está de acuerdo en que se sancionen festejos exagerados que ofendan al rival. Sí o no. El Instituto Pons trae para ti la vida en el espejo. Santiago sufrió una gran decepción, pero Gabriela ha logrado que vuelva a sentirse vivo, aun cuando nadie cree en este amor. Amas a Gabriela. Claro que la amo. Tú también, ¿verdad? Lunes a viernes, nueve de la noche, Azteca 13. Hasta yo puedo cocinar mejor que usted. ¡Adiós! Perdón, pero el cocinar es todo un arte. Naja cocina como LG Turbo Sensor. Rápido y parejo. LG, la cara del futuro. Si tu mujer te pide un viaje a la playa paradas, ¡llama a Domino's! Ahora premio seguro en cada pizza. Viajes con Aeromexico y mucho más. Rasca y gana. Si no trae premio, no es Domino's. No eres tú quien tiene que adaptarse al sitio. Es el sitio el que tiene que adaptarse a ti. Llegó el sitio, un lugar en Internet donde todo está a tu medida, porque realmente te escucha. El sitio, tu lugar en Internet. ¡Aplastado los precios! ¡Estufa I.F. 20 pulgadas! ¡Rebajada solo 1.199 pesos al Chas-Chas! Electra, su tienda de confianza. Eregante traje blanco de Terlenka, estilo Travolta, ideal para sentirse joven y guapo otra vez. Informes al 000000 con el señor Perea. Anúnciate en el clasificado del diario. Ahora con tarifas más económicas para particulares. Llama hoy mismo al 29-6900 y lo vendes porque lo vendes. Con el diario, tu clasificado es dinero asegurado. Siente la amable sonrisa de Omar Fierro y déjate conquistar por el buen humor con grandes invitados como Claudia Ramírez, Alejandro Cárdenas y Fernando Lerbo de Tejada. En la nueva etapa de Buenas Noches con Omar Fierro por Azteca 7, lunes 9.30 de la noche. El Cruz Azul fue al Campo Nuno de León y ganó el León 1-0 en casa. Rompiendo también la terrible racha de cuatro derrotas consecutivas. Había aficionados que no querían saber nada de su equipo. Se habían puesto las famosas caretas esas. Saludo a Manzanillo y León con un gol de Manuel Martínez en una buena jugada de Medford y de Bejines hace el gol. Cruz Azul batalló, batalló, batalló pero no encontró el partido porque Saúl Sánchez estuvo muy bien porque Alcántar, Cadena, Batista, Turrubiates después entró Madrigal dieron un buen partido e impidieron que Cruz Azul marcase el gol. 1-0, León. Una victoria importante a un Cruz Azul que ha vuelto a bajar. Dominador hasta antes de recibir el gol, ¿no? Cruz Azul. Con algunas oportunidades. Tres buenas opciones, sí. Y después viene el gol de Manuel Martínez una espléndida jugada de Medford. Aquí está, mírala. Un gran pase de Bejines. Bejines, Medford. Medford y gol. Qué buena jugada, ¿eh? Un gran pase de Bejines. ¿Cómo saca el pase de Bejines, eh? Sí, en esa zona no es fácil, ¿no? Aprovechar ahí el movimiento. Tenía que ser exacto el toque a Medford que además se desmarca muy bien. Muy bien, Bejines. Medford también. Y la marca deficiente sobre Manuel Martínez que aprovecha la perfección. León terminó mejor en la primera parte presionando, llegando más a la portería de Óscar Pérez. Después se lesiona a Carlos Barra, entra Joaquín Moreno, después sale Joaquín Moreno. En fin, creo que Cruz Azul no caminó el día de hoy y de seis puntos, Cruz Azul gana un solo punto, ¿eh? Sí, el que sacó del partido con Zelaya, ¿no? Con Zelaya, en caso. Por ese penal medio injusto, que casi igual Zelaya. Y mira que es donde mejor se ha desenvuelto Cruz Azul, ¿no? En sus partidos como visitante. En casa no se le han dado las cosas. ¿En León salió como campeón? En León, porque se coronó. Y esta campaña es de visitante que ha tenido sus mejores triunfos. Cruz Azul de repente empezó a tomar la pelota, León contragolpeaba, inclusive aparentemente Reynoso se molestaba por eso, de que sus jugadores se iban demasiado atrás, pero a fin de cuentas sin demasiada pegada a Cruz Azul, ¿no? Sin punch para realmente crear jugadas de mucho peligro y con tanto jugador de León atrás, pues impedían. Sí, y quizá no fue el mejor día de Diego La Torre. Palencia tuvo algunas oportunidades, las falló casi todas. En fin, no apareció el Cruz Azul que suele aparecer y León, a base de lucha, de esfuerzo y de gritos de Reynoso, terminó ganando el partido 1 a 0. Sí, después de una semana turbulenta en León, ¿no? Sí. De declaraciones, de decisiones por tomar, etcétera, que aparentemente ya quedaron tranquilas. Ganó un partido que por confianza le va a ser muy importante al equipo. Ramos Rizzo fue el árbitro del partido, pitó el miércoles en la prelibertadores, pitó y el León rompe racha de cuatro derrotas. El equipo de Reynoso no gana en esta plaza, no, si gana. Bueno, es que empató aquel partido famoso, después con el penalti lo ganó. De hecho lo perdió en 90 minutos, ¿no? Y el gol aquel de Hermosillo en tiempo sexta le da el título. Dejemos lo que no gana como partido, partido tal. Torneo regular, vio. Torneo regular desde mayo 92. El Guadalajara, por su parte, gana en el último minuto de juego. Dos goles a uno al Monterrey, pero antes tenemos un reportaje en el campo de León. De los confines más íntimos del ser humano, la desesperación es el síntoma de la fe y nunca, nunca se pierde. De juego, tenemos que poner al piso, presionar y hacer lo que sabemos, ¿estamos? ¡Bien! ¡Bien! León, 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 León. ¿Acedería a Reynoso trabajar con Ultimatum? No, no. O sea, yo creo que esto pasa por lo que se genera en la cancha, o sea, por los jugadores. Los protagonistas son los jugadores. ¡No te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¿No importa el León una quinta derrota consecutiva? No estoy diciendo que pueda perder hoy, pero vaya, que va a perder hoy, pero puede suceder. Ojalá y no se nos dé la circunstancia y yo me siento positivo el día de hoy. Creo que tenemos con qué ganar. El vestidor de casa está agobiado. Cuatro derrotas consecutivas, doce goles en contra. Carlos Reynoso es el sexto entrenador que ha pasado por aquí desde que el equipo llegó a una final, precisamente, ante Club Azul. Es sumamente importante que cada pelota se juegue como si fuera la última, que es un momento muy importante para nosotros, pero para empezar a crecer el resultado, no por lo que se ha perdido. O sea, esto es un juego de fútbol y los juegos de fútbol profesionales se juegan con todo, con todo. Entonces, olvídense. Nada más es un juego de fútbol. Un juego. Tenemos que ponerla al piso, presionar y hacer lo que sabemos. ¿Estamos? ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Una, dos, tres! ¡León, león! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya está en el maíz, ¿verdad? ¡No, no, no! El león ha despertado en su propia celda verde. Ordea le regresa a una alineación de la cual estuvo inexplicablemente alejado. Manolo Martínez tiene profundidad. China recuerda los días de buen toque. El portero ofrece seguridad y el maestro se ve joven, vestido de sport. Cuando el león tiene eso en la cancha, el low camp lo entiende y se entrega los antiguos aromas de grandeza de la camiseta Esmeralda. ¡Vamos con el león, somos fieles! Híjole, pues que a partir de hoy se plante más en el juego y nos dé la satisfacción que esperamos. Pero Reynoso no ha pasado una jornada tranquila. Ya durante la semana se habló de una rescisión de contrato. Hoy tiene nuevamente aire. Lo demás se perdió en el drama, en el sufrimiento. León mantuvo, a pesar de todo, la mínima ventaja. Uno como profesional se tiene que dedicar a dar su mejor esfuerzo, a dar su capacidad profesional y también capacidad humana, ¿no? Para beneficio colectivo, beneficio del equipo. Hoy sacamos un gran triunfo que representa mucho para nosotros. Esperamos que esto sea un buen inicio. No, ganar sirve para el crecimiento del grupo, o sea, para que crean en la propuesta y en lo que uno les trata de decir, cómo tenemos que jugar. Con el maestro sentado en las escalarillas del túnel y con las veladoras del vestidor encendidas, el león, el león le ha dicho adiós a la desesperación. Para le dar una ayudita. O sea, le voy a hacer una ayuda. Estos son Hechos del Momento. Muy buenas noches y gracias por continuar con nosotros. Soy Sergio Vique y le invito a la información. Los cuatro precandidatos del PRI a la presidencia de la República cerraron hoy sus campañas rumbo a las elecciones del próximo 7 de noviembre. En mítines en la Ciudad de México y Puebla, Manuel Bartlett se proclamó candidato del pueblo. Acusó a sus compañeros de partido que se fueron con la cargada. A su vez, Humberto Roque calificó de democracia salvaje las irregularidades que dijo se presentaron en el proceso de selección del candidato del PRI a la presidencia. Y en Ciudad Acuña, Coahuila, Roberto Madrazo aseguró estar convencido de su triunfo el próximo 7 de noviembre, donde derrotará, dijo, las viejas prácticas partidistas. Por su parte, en Oaxaca, Francisco Labastida reiteró su compromiso de fortalecer el combate a la pobreza. Más información en una hora. Yo regreso. Gracias y muy buenas noches. En una hora más, Hechos del Momento. Farmacias Similares, te invita. Ignacio le pide el divorcio a Mari Carmen, pero ella tiene la mejor arma para evitar la separación. Estoy embarazada. Resumen el candidato. Entre el amor y el poder. Domingo 11 de la noche. Azteca 13. ¡Oh, qué cochino! Probemos nuestro nuevo sistema de lavado. ¡Chispas! La tina está girando. Y nunca antes había girado. Y me está lavando de pies a cabeza. ¡Y rotación! Lavadora Turbo Drum LG. LG, la cara del futuro. Excelsior, testigo de la historia. Conserve la buena costumbre de estar bien informado. Suscríbase a Excelsior. En política. Espectáculos. Deportes. Finanzas. Finanzas. Cultura. Excelsior busca la noticia. No la espera. Rumbo al nuevo milenio. Excelsior sigue adelante. Suscríbase ya. No eres tú quien tiene que adaptarse al sitio. Es el sitio el que tiene que adaptarse a ti. Llegó el sitio. Lugar en Internet donde todo está a tu medida. Porque realmente te escucha. El sitio. Tu lugar en Internet. En vez de nieve, no te gustaría que esta Navidad te cayera dinero. Con rasca y suma de Banorte es muy fácil. Ahorra 500 pesos en tu cuenta suma y recibe un boleto. Supera el número de los dados de la banca. Tienes una, dos, tres oportunidades de ganar dinero al instante. La otra mitad del boleto es tu cuarta oportunidad de ganar hasta 150 mil pesos en efectivo. Si no tienes una cuenta suma, ábrela ya. Ahorra, rasca y súmate un billete. Banorte. El Banco Fuerte de México. Besos prohibidos. Adalberto descubrirá a José Luis en casa de su padre. Secreto por secreto. Tú le dices a mi papá lo que sabes de mí y yo le cuento lo tuyo con ese infeliz. Yo no sé... Besos prohibidos. Lunes 7 de la noche. Azteca 13. Devuélvame mi sombrero. Ya déjelo, déjelo, vamos a seguir. Es que no traigo dinero. A ver si a esta sí le gusta. Ajá. No es verdad, José Ramón, que en esta apartada orilla la máquina chilla y chilla y el león ruge mejor. Ah, y qué decir de los tres puntos que los rayados perdieron. Chivas dos goles metieron. Y se enojó Gómez Junco, ¿eh? Ah, sí. Ah, qué bajón. Hay que ser. Qué machista, qué machista. Chivas. Chivas ganó en el último minuto con un gol de Ortiz al Monterrey. Un gran gol de Claudinho, por cierto, en el partido de hoy entre Guadalajara y Monterrey. Monterrey ya tendrá nuevo técnico a partir, según parece, de la fecha 15. El español Benito Floro se va a hacer cargo del equipo del Monterrey. El Monterrey hasta el minuto final que le hace el gol había jugado bien, había mantenido un buen partido. Le había jugado de todo a todo al Guadalajara, aunque Guadalajara había sido más peligroso. Había estrellado un par de tiros a los postes, pero al final se descuidó y le hizo el gol a Ortiz. Sí, el primer tiempo sí fue de gran dominio del Guadalajara. O sea, para resolver por ahí el partido, vamos de tirón Chávez. Sí, el primer tiempo era para tres o cuatro goles, ¿no? De la Chivas le sale barato al Monterrey, que mejora en la segunda parte. Ya no ataca igual el Guadalajara. Este es un golazo de Pablo César Chávez. Difícilmente podíamos pensar que vendría otro gol que lo superaría, porque lo de Claudinho es extraordinario por el grado de dificultad que implica. Seguían las llegadas de Chivas, Luis García no muestra la puntería, ¿no? Que lo distinguió en otros tiempos y desperdicia dos oportunidades muy claras. Esta es la primera porque se tarda. Algo que es lo que precisamente hace muy bien Luis García, resolver rápido. Ahí pierde un tiempo que le permite al defensa estorbarle en la definición. Y se defendía bien el Monterrey, ¿eh? Sí, con mucha gente. Atacaba muy poco. Esta de los tímidos intentos del primer tiempo. ¿Reapareció Pedro Pineda? Sí. Y Claudinho, ambos en el ataque, sí. Otra vez al palo. Al palo. O sea, ahí esta y otra más adelante de Luis García. Sí, que de repente le chilló mucho a la gente a Luis, ¿no? Y es lógico que... ¡Oh, qué golpe se dio! Mira esta otra, ¿no? Primero Chávez, que define así el rebote, y Luis García al otro. Sí. Sí, de repente no quiere entrar, ¿no? Y les decía, de repente, es lógico que la gente le exija a los jugadores más importantes de un equipo. Difícilmente van a ir con el medio de contención a reclamarle algo. Y Luis pidió a la gente su salida, y de hecho ya no sale para el segundo tiempo al campo. Es que en esas zonas es donde está el problema principal de Guadalajara. Muchas veces domina, pero no define, no refleja en el marcador lo que es un amplio dominio. Y después el Monterrey, una de las llegadas del segundo tiempo, vean lo que hace Claudinho. Este es un golazo. Este es un golazo. En ese espacio tan corto, para con el pecho, prepara. O sea, es un recurso, o sea, no le quedaba otra en ese momento, ¿no? Y mejor no lo podía haber hecho. No era fácil. Es Pineda, ¿no? En corto. Y esa definición de media chilena, pierna derecha, es un golazo, ¿no? El gol... El gol de la jornada, a no ser por el de Camilo Romero, no sé cuál tendríamos que elegir entre esos dos. Este tiene más dificultades. Sí, el de Camilo Romero es un disparo impresionante. Y al final parece que Monterrey sacaba el empate, lo aguantaba, lo aguantaba. Viene Álvaro Ortiz y coloca este tiro a la derecha, el portero, Ricardo Martínez, y le hace el gol. Casi al final, sí. Un gol sobre el minuto 89, casi minuto 90. Increíble porque el Monterrey, me da la impresión de que aflojan la marca, justamente, del hombre que recibe en esta jugada. Se va de largo el defensa, y de Álvaro Ortiz, que la para dentro del área, se acomode y tira. Tiene demasiado tiempo, Álvaro Ortiz, ¿eh? Mucho tiempo. Había entrado de relevo y había desperdiciado oportunidades más claras que esta. Y Chivas saca una victoria muy importante, de dos goles a uno de último minuto, frente al Monterrey. No pierde como local ante Monterrey desde 1989, hace 10 años. Quinta derrota como visitante para los rayados del Monterrey. Vamos a entrevistas al Estadio Jalisco. ¿Qué experiencia se le debe sacar a ese tipo de partidos, Álvaro? Que si perdonamos, es difícil que un equipo a nosotros nos perdone. Así de que hay que meter las que tenemos, aunque a veces así pasa, ¿no? En el fútbol quieres, quieres, hoy quisimos, no podíamos, por esa razón, pero al final de cuentas al final ganamos, ¿no? ¿Qué significó para ti en lo personal ese gol? Bueno, representó muchas cosas, ¿no? El venir aquí a Chivas no me he tenido oportunidad. Y gracias a Dios me siento contento porque ayudé al equipo que era lo más importante, que necesitaba los tres puntos. Porque trabajas, luchas, corres, tienes chance y no las metes, no las metes, no las metes. De pronto dices, caray, igual hay hasta brujería, ¿no? Pensando en broma, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Los has perdido confianza? ¿Qué sientes tú que puedo hacer? Pues la verdad es que no encuentro el motivo, porque entreno todos los días con mucho ánimo, con muchas ganas. Trabajo la definición. En entrenamiento las meto, llegan los partidos, tienes chance y no las metes, ¿no? Entonces, hoy por hoy no encuentro qué sucede, esa es la verdad. Duele, duele, porque por supuesto que para nosotros un empate hubiese sido anímicamente, va, después de haber ganado el juego anterior, venir a la cancha de Chivas y llevarnos un empate, hubiese sido importante. Pero bueno, ya no tenemos tiempo para lamentarlo, simplemente ya pensar en el próximo juego con el Atlante, ¿no? Toros Neza ganaba por dos goles a uno a Santos y también en los minutos finales, un error del central, Marcos Ayala le da la victoria, el empate mejor dicho, a Santos frente a un Toros que peleaba, 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 buscaba la victoria, estaba cerca, no la consigue. El Santos de Quirarte alcanza el empate con Borgetti. Van a ver ustedes el gol, una falla muy seria de Marcos Ayala. Robles, José Jesús Robles fue el árbitro. Camilo Romero hace un gran gol. Humberto Salazar hace también un buen gol. Marcelo Ovelar hizo el gol del equipo Santos empezando el partido. Después se lesiona Boazzo, la baja sensible para el equipo Sandista. Sí, tenemos que hablar de dos errores de Ayala, ¿no? Aquí vamos a ver esta jugada. Ayala es el que se queda, habilita a Ovelar y lo que es casi el primer ataque de Santos Laguna termina con gol. Un Santos Laguna que atacaba nada más con Borgetti. Aquí vemos cómo se queda Ayala. Y bien Ovelar que jugaba un poco atrás de Borgetti. Un Santos Laguna demasiado precavido. Por la situación que atraviesa en el torneo yo no entiendo que asuma esa postura porque no tiene problema de descenso. Tendría que respetar más la esencia del juego, ¿no? Buscar más la portería contraria. No lo hizo. Y un Toros Neza inoperante este disparo muy bien contenido por Adrián Martínez, ¿no? Toros Neza juega un poco mejor. Aunque en el primer tiempo llega muy pocas veces como esta que se adelanta Aranjo. Y vamos a ver el golazo de Camilo Romero arrancando el segundo tiempo para lo mejor del partido, ¿no? Por cierto que el señor Robles hizo caso a Bonifacio Núñez. Y no quería empezar el partido si no se cambiaba de suéter el arquero de Santos. Como no tenía otro suéter... Se puso una camisora de entrenamiento. Sin número. Muy quisquilloso. Qué buen gol de Camilo, ¿eh? Sí, qué manera de pegarle a la pelota. Qué buen gol de Camilo. Merece que le devuelvan todas las quincenas que le habían bajado. Le doblen el suelo. Mínimo, ¿no? Ve qué forma de pegarle a la pelota. Adrián Martínez ni se mueve a esa distancia, lo que te dice mucho. Para cuando se da cuenta que decidió disparar Camilo ya no puede hacer nada. Bueno, con esto empata a Marcos Ayala como goleador del equipo. Lleva tres cada uno. Y además del que estaba después Camino Romero en la raya. Sí, saca uno. Este, que era un error de Mascorro. No sé si hay falta ahí sobre Lagunero. Dos ocasiones me parece que hay falta, ¿eh? Y Camilo Romero casi de la línea. Aquí esta es falta de Ayala sobre Boazzo, ¿no? Sí, lo traba sin tocar el balón. Y después todavía viene, no sé si es Mascorro, para prender al mismo Boazzo. No te levantas porque no te levantas y el disparo lo... Yo creo que eran faltas ambas, ¿no? Y después Rodrigo Ruiz, que es de lo mejor del ataque. De Toros Neza, muy aislado, siempre en inferioridad numérica, pero con la velocidad. Vemos aquí cómo corre la velocidad. Y después la capacidad para pararse en seco, quebrar el centro hacia Salazar, que había entrado en lugar de Ayala. Y casi al final Toros Neza se ponía arriba 2-1, lo que parecía justo en ese momento. No merecía Santos Laguna sacar el empate, que finalmente rescata por otro error de Ayala, ¿no? Que le perdió a Borgetti y remató. Siete minutos saltaban cuando caía el goleador de Toros Neza. El error de Ayala es increíble. Yo no sé si lo oyó un grito o simplemente deja pasar la pelota pensando que viene su portero y Borgetti se... Que quién sabe cómo la remata Borgetti, ¿eh? También es la intuición del goleador que llega a siete. Porque era muy difícil reaccionar y meterla por esa rendija contornando el cuerpo, ¿sí? Sí, Santos no merecía hoy el empate. Merecía más Neza. Sin embargo, se encuentran con este error y, pues, empatan el partido porque Borgetti no perdona. Yo creo que si a Santos le dices, oye, vas a empatar con Neza, con la idea que traían en la mente, pareciéramos a lo mejor un 0-0, ¿no? Asalieron a empatear. Un 2-2. Y de esa forma. Pues, tan es así que se persigna diciendo, bueno, nos cayó el punto del cielo. 2-2, invicto en sus últimos juegos como local. Sus últimos cinco juegos ha mejorado Neza. Séptima fecha seguida sin ganar para el Santos de la Laguna. Entrevistas. Semana tras semana se ha demostrado, ¿no? Que al llegar el señor Vieira el equipo ha mejorado bastante. No hemos conseguido los resultados que nos den esa tranquilidad para seguir mejorando. Pero el equipo está trabajando, está tratando de salir de esta mala racha y tratar de terminar lo mejor de este torneo, ¿no? Más entrega, ¿no? Parte del equipo, ¿no? Y el equipo se vio muy lento, muy pausado, ¿no? Desde luego que el rival también así juega y nosotros caímos en su ritmo, ¿no? Pero creo que al equipo le falta mucho, le falta mucho trabajo, le falta mucha ambición. Y bueno, yo creo que eso el técnico te lo puede dar, pero si te lo da y nosotros dentro de la cancha no la llevamos a cabo, no va a pasar nada, ¿no? Llámenos, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo en que se sancionen festejos exagerados que ofendan al rival? La gente dice hasta ahora que sí. Llámenos, ¿sí o no? Creemos que los niños son muy ingenuos. ¿Cuál es tu mentira favorita? No, no me gusta decir mentiras. Un programa en donde los chiquitos hablan de cosas grandes. ¿Eres drogadicto? No, hay que luchar contra la droga. Ellos sí se atreven a decir la verdad. Nos darán una buena lección. Chiquitos pero picosos. Estreno miércoles 9.30 de la noche. Azteca 7. Negra modelo. La crema de la cerveza. Hay que darse tiempo para disfrutarla. Todo con medida. Cada día, en Churches, preparamos el pollo frito como hecho en casa. Porque no todo el mundo puede asarlo. Churches Chicken, hecho delante de sus ojos, como en casa. Paquete Milenio. Ocho piezas mixtas. Cuatro biscuits. Un puré y ensalada por 78 pesos. Después de examinar a millones de recién nacidos, hemos comprobado que ningún niño viene al mundo con una torta bajo el brazo. Trabaja, ahorra, invierte. México piensa en grande. Banorte, el banco fuerte de México. Coca-Cola invita. Llega Juárez el torneo de poli sobre césped tres contra tres. Participa, se jugará en doce canchas al mismo tiempo. Solo junta a tu equipo e inscríbete antes del 30 de octubre. Poli sobre césped en la dirección del deporte. Gracias a Pompey Spizza y su perfeccionaria HRP. Los verdaderos vaqueros no se andan con rodeos. El lugar de la diversión es Willis. Vente temprano este viernes y sábado porque no cover de 7 a 9. Y también de 7 a 9, la cerveza Lager, Carta Blanca y bebida nacional a solo 9 pesos. En Willis Disco Tech. Te lo decimos sin rodeos. Oye, abuelo, ¿y por qué le ponemos todo esto a mi abuelito? Ah, toda esta ofrenda es porque hoy en la noche baja su alma a convivir con nosotros. Es que lo extraño mucho. Yo también lo extraño, hijita. Ellos nunca dejarán de ser parte de tu familia. TV Azteca, señal con valor. Ya está con nosotros Bonifacio Núñez para hablar sobre las jugadas polémicas de la jornada. América 1 y Morelia 1. Hoy en el campo de Querétaro estaba vetado el Estadio Azteca por aquel golpe al árbitro suplente Alcalá. Pavel Pardo puso en ventaja al América y empató Malibran casi al finalizar el partido. El árbitro expulsó a dos jugadores. Primero a Larcón y después a Sánchez Yacuta. Tomás Boy se enojó, se metió a la cancha, protestó. Pero eso fue a medio tiempo. ¿Esa fue roja directa? Sí, fue roja directa. Sí, fue roja directa. Y esta también. La Yacuta también, media hora después. Media hora después. Yo no sé si fueron exactamente rojas directas, pero debían ser rojas, no sé. Ya nos dirá Bonifacio en lo que se ve, sí merecen rojas. Aquí está el gol de Pardo, muy bueno. Toma desprevenido al portero, comiso que estaba colocando la barrera. Le decía a Hugo Chávez que se moviera, se moviera y cuando se da cuenta, pum, la toca Pardo y viene donde la pone. Además yo creo que lo tapa alguien, ¿eh? Sí. Se reacciona muy tarde cuando ve la pelota allá. Y casi al final, Malibran que había entrado al partido, va a empatar el encuentro. Malibran, que había entrado por Robson. Robson lo hizo, un partido muy parejo, ¿eh? Y buen punto para Morelia, ¿no? O sea, considerando que es visitante con un equipo que ha andado mal en la campaña, pero que no deja de tener su importancia. Y después el despeje de Joel Sánchez, ¿no? Este gol es muy raro. Como que viene un cabezazo, va a despejar Joel Sánchez. Y le pega en la cara a Malibran. En la cara a Malibran, toma un efecto entre la cara y el hombro, se desvía y se mete la pelota al fondo para el empate. Vean, ¿dónde le pegó y dónde se mete el balón? Sí, el América con ese triunfo igualaba al Atlas, ¿no? En el segundo lugar de la tabla general y finalmente recibe este gol que creo que establece cierta justicia en el marcador, ¿no? América no había jugado como para ganar el partido. Armando Archundia fue el árbitro del partido, gana cuatro puntos de los últimos doce. Del América, tres victorias y un empate en sus últimas cuatro salidas para el equipo de Morelia. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Tablas de posiciones, Bonifacio Núñez. ¡Gracias! 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 Volkswagen y su red de concesionarios presentó... Aprovecha en Soriana los últimos días del 31 aniversario con impactantes ofertas estrellas. 30% de descuento en todas las chamarras para toda la familia. 30% de descuento en todos los papeles higiénicos Regio y Loveli. 31 aniversario de Soriana. Nuestros precios hablan. Tu dinero llama dinero. Banorte presenta Imanorte. La inversión que atrae progresivamente los más altos rendimientos. Hasta un 17.5%. Con Imanorte, tu dinero llama dinero. Banorte, el Banco Fuerte de México. LG, me encanta. ¡Me fascina los lugares fríos! Mira, voltea. Eso es Dorkuli. ¡Oh, sí! La puerta también es fría. LG Express Turbo. Más frío atrás y enfrente. LG, la cara del futuro. ¿Recuerdas la primera vez que imaginaste el futuro? El poder de tus sueños te llevó a descubrir un mundo asombroso. Y a dominar el mundo. Todos tenemos un sueño y el poder de alcanzarlo. Ford, el poder de tus sueños. ¿Me das unas papas? ¿Pringles? Al destapar no podrás parar. AT&T, ¿en qué puedo servirles? Señorita, tengo 80 llamadas a Hong Kong. ¿Tiene negocios ahí? No. Le sugiero bloquear el destino Hong Kong. Perfecto. Pero, ¿puedo dejar abierto el código de mi jefe? Claro. Con larga distancia avanzada, AT&T podrá bloquear por día, destino u horario, las largas distancias de su negocio. Papá, déjame hablar a Hong Kong. ¡Ándale! AT&T, todo a su alcance. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Ruiz, filia. Acompáñenme el miércoles en Línea de Fuego. Estaremos discutiendo el tema de la UNAM. Seis meses lleva ya este paro estudiantil. ¿Tiene solución o no la tiene? ¿Qué hacemos con la UNAM? No se queden fuera de esta discusión. Línea de Fuego, miércoles 11.45 de la noche. Azteca 13. Corona, presente en los grandes eventos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El campeonato de invierno 1999 ha estado marcado por la irregularidad de muchos equipos. Se salvan dos, Toluca y Atlas, que mantienen su paso firme rumbo al título del fútbol mexicano. En el caso del Toluca, está calificado desde la semana pasada. Pero el Atlas podría estarlo a partir del próximo jueves, si es que gana su partido. Y se convienen algunos resultados en la jornada doble. Vamos a revisar los grupos del fútbol nacional. Comenzando con el 1, donde está el Toluca, que ya amarró su paso a la liguilla. 29 puntos, líder general de la competencia. Seguido por los tecos, que no sumaron este fin de semana con 17. Y un triple empate. Pumas, León y Toros Neza, 12 puntos respectivamente. Vamos a ver el grupo 2 de la competencia. Con Cruz Azul, 22 unidades. No pudo sumar este fin de semana el equipo de Luis Fernando Tena. Monarcas Morelia con 16. Lo mismo que Puebla y Celaya, peleando por la segunda posición del grupo. Y un pase a la liguilla. Y el Monterrey, 13 unidades al fondo del sector. En el grupo 3 de la competencia, Atlas con 26 puntos. América llegó a 24 tras su empate de hoy en Querétaro frente a Morelia. Atlante con 16. Y Santos está quedando 13 puntos solamente para el equipo de Fernando Quirarte. En el grupo 4, Guadalajara, 23 unidades. Necaxa tiene 20. Pachuca, 19. Y Tigres, 16. Se ha cerrado mucho el grupo 4. Sin duda uno de los más peleados en lo que va de la temporada. Vamos a revisar ahora la tabla de goleadores. Donde no hubo movimiento. Este fin de semana frenaron tanto a Pedro Pineda como a Jesús Solalde. Lo mismo pasó con Cuauhtémoc Blanco y Sebastián Abreu. Se mantuvieron en 10 y 9 goles respectivamente los delanteros de sus equipos. Aquí está la tabla de goleadores. Con Jesús Solalde de los Pumas al frente con 10 anotaciones. Pedro Pineda con 9. Blanco con 9. Y Sebastián Abreu de los Tecos. El uruguayo en su primera campaña en el fútbol mexicano. También con 9. El descenso. Toros Nesa, 85 puntos en 81 partidos. Está a un punto del Monterrey. Y está a 8 puntos del equipo de los Esmeraldas de León. Puebla se ha salido momentáneamente de los puestos peligrosos en la tabla de porcentajes. Y Pumas sigue perdiendo terreno. Se nos ha ido la fecha 13 del campeonato de invierno 1999. Pero tendremos a partir de la próxima semana 18 partidos en solo 5 días. Próxima fecha es fecha de mitad de semana. Morelia va a recibir a todos Nesa el miércoles. El miércoles también Santos de la Laguna al Atlas. Partidos que son estos a las 3 de la tarde. Cruz Azul contra el Guadalajara en el Estadio Azul miércoles. A las 5 de la tarde Puebla recibe a los Tigres una vez más Puebla en casa. También miércoles. Miércoles, Necaxa Toluca en el Estadio Azteca. Miércoles, Tecos contra Atlético Zelaya. Monterrey a Plante el miércoles en el Tecnológico. América contra Pumas. No sé si se va a jugar en la Azteca o no. En Creta. Y Pachuca, León, el jueves es el único partido que se jugará el próximo jueves. Para lograr lo que buscas en tu vida requieres de entrega, dedicación y sobre todo pasión. Mucha pasión. El camino no es fácil, pero realizarte es tu mayor recompensa. Aunque vaya de por medio, tu vida. Julián López El Juli, un torero modelo. Corona, presente en los grandes eventos. ¿Quién es Lucy? Sandra Bullock. Lucy es la prometida de Peter. Bill Bullock. Partiré las cartas. La más alta, se queda con Lucy. Siente la fascinación de un amor a primera vista. ¿Te casas conmigo? Mientras dormías, por Azteca 7, domingo 8 de la noche, en Cinema Estelar. This will be... Lonol presenta, Lonol Sport Head. Fórmula exclusiva para deportistas con triple acción que desinflama a profundidad. Lonol Sport Head. Lonol Sport para ponerse de pie. Las tarjetas Citibank Classic y Preferred le devuelven dinero. Así su dinero crece y crece. Pronto mi imagen ya no caprae en el espejo. Citibank Cash. Le devuelve dinero en efectivo y le da hasta cuatro veces más que cualquier programa de puntos. Citibank. Donde su dinero toma vida. Ahora tu ficha amigo de Telcel te llevará más lejos de lo que te imaginas. En la compra de tu ficha amigo de 100 pesos, obtienes un tupón Gana Amigo 2000. ¡Ráspalo! Y si te salen tres figuras iguales, te llevas ese premio. Hay más de 36 mil premios esperándote. Con la promoción Gana Amigo 2000, hablas y ganas fácil y rápido. Roque propone. Sin falsas promesas, la inseguridad pública, el desempleo y la pobreza pueden ser combatidos de a de veras. Para lograrlo, propongo la actualización y justa aplicación de las leyes. Hoy tú decides. Voy por México. Vota por Roque. Para un cambio auténtico. Nuevo Chevrolet Impala 2000. Por su belleza adelantada al tiempo. Por su amplitud sin paralelo. Por su desempeño y tecnología de gran nivel. Nuevo Chevrolet Impala 2000. Eso lubricantes presenta el mejor gol. Dos goles, dos goles de la semana. Víctor Ruiz tuvo dos el mismo partido. Contra el Atlante, dos goles excelentes. Los dos de Víctor Ruiz, a balón parado, muy buenos. El de Pablo César Chávez, también es un gran gol. En movimiento, se quita la marca, tira y la pone lejos del portero. El de Claudinho no podía pasar inadvertido, por supuesto. Esto es un gran remate que hace el brasileño Claudinho a centro de Pineda. Atención, la baja. Se tira y ahí la pone. Y el de Camilo Romero, que también es un soberbio tiro. Con una gran potencia. Camilo le pega muy bien. Y vean dónde la pone. El mejor, el que usted quiera, señoras y señores. ¡Eso Lubricantes presentó el mejor gol! El lunes en El Candidato. Ignacio no volverá a permitir que Mari Carmen le haga daño a sus hijos. Porque la próxima vez que yo vea una lágrima en alguno de mis hijos por causa nuestra, no respondo por mis actos, Mari Carmen. No respondo. El Candidato. Lunes 10 de la noche. Azteca 13. Señora Quintana, teléfono. Ay, no lo puedo creer. Es tu mamá. Ay, sí. Tu mamá, tu mamá. Hola, ma. Sí. Oye, recuérdale. Es el luna de miel. Para que hables y te hablen más pagando menos, Lada Horro 2000 congela sus tarifas de larga distancia hasta el 31 de diciembre del 2000. Si no estás con Lada, suscríbete antes de fin de año. Señora Quintana, teléfono. Pax Zero. Empecemos de nuevo. Conducirlo. Enciende. Es descubrir en ti ese fuego que desconocía. ¿Qué te puedo decir? Su nombre lo dice todo. Me siento muy bien conduciéndolo. Atrévete a jugar con fuego. Sin quemarte. Sunfire de Pondiak. La pasión más excitante. Tu dinero llama dinero. Banorte presenta Imanorte. La inversión que atrae progresivamente los más altos rendimientos. Hasta un 17.5%. Con Imanorte, tu dinero llama dinero. Banorte. El banco fuerte de México. Tu mente es el punto de partida donde se encuentra el poder de concentración, precisión y desempeño de tu cuerpo. Farmatron. Con las vitaminas y minerales que realmente necesitas. Más su exclusivo Ginseng G-115. Te ayuda a optimizar de manera natural el oxígeno en tu cuerpo. Permitiendo de aprovechar al máximo todo tu potencial. Farmatron. Lo que tu mente puede imaginar, tu cuerpo lo puede lograr. ¡Ah! ¡Mirad! Ha llegado a la hostería Don Boni con su alegría. De los árbitros, el mero mero. Nos presenta su pito negro. ¿Qué sabéis de Codesal? Vive Dios, que es pura sal. ¡Ah! Que buscando empresas grandes, se quedó en la comisión. Para hacer puros desmanes y halagar a su patrón. No hables mal de su pratorón. Luego vienen las demandas para el buen José Ramón. ¡Ay! ¡No importa! ¡No importa! ¿No freguéis? ¿Son más de seis? Leandro, síguele. Voy a ir. No. ¡Vámonos, Boni! ¿Cómo estás? Bien, José Ramón. Buenas noches a nuestros amigos de Deporte. Mira, aquí esta primera falta del jugador de... ¿Te parece falta? Sí, mira, es una zancadilla muy clara del jugador de Celaya sobre Marcelino Bernal. No influye en el marcador, pero sí en la conducción del jugador. Sí, en el marcador, es gol, es gol. Es previa, es previa, es previa, es previa. Aquí, en Puebla, en Puebla, en Necaxa reaparece después de ser castigado Jorge Gaso tres jornadas, o sea, no arbitrar. Sin embargo, se equivoca aquí muy fácilmente jugadas que él inventa o deduce que hay falta. Mira, como ahorita vas a ver más adelante, es increíble que pareciera que no quiere aprender a arbitrar. Mira, aquí es un empujón, él dice cargar por la espalda. Sin embargo, al caer y gareda lo pisó y eso hace que el jugador español reaccione con la cachetada. Ahora, ahorita vamos a ver en la reflexión, vea, aquí lo carga por detrás, espalda, pero luego lo pisa José Ramón. Sí, o sea, él no califica adecuadamente la acción de Higareda. Y va de frente, Bani. Va de frente, nadie le estorba, pero más adelante vamos a ver jugadas que realmente... O sea, era roja para el español, Ibañez, pero roja también para Higareda. Era roja para Higareda. Y luego, mira, aquí esta jugada es una mano muy clara. Ahora, vean ustedes, ahorita vamos a ver la repetición. Pero marcó algo, marcó un empujón o algo. José Ramón, no, pero es que hemos dicho aquí que el árbitro no debe de especular o deducir si hay falta. Mira, aquí Delgado va a saltar atrás de Ruiz Esparza. Mira, no toca para nada, no está saltando sobre un adversario. Sin embargo, ahí la mano, él está muy cerca. A mí me da la impresión, sí, de que marca falta de Delgado. Pero si acaso, José Ramón. Y luego, mira, aquí yo creo que no califica adecuadamente. ¿Quién sabe de qué están hablando? Están hablando de que el señor Uribe le dice que hay codazos entre Ruiz Esparza y Delgado y solamente amonesta. Es ahí la disparidad de criterio en donde no toma las medidas disciplinarias adecuadas. Porque si con una cacheta de expulsa a Ibañez, ¿por qué no expulsó a los otros dos que se dieron de codazos? Y mira, esta falta. Si el señor señaló la barrida de juego peligroso de Ruiz Esparza, mereció la segunda tarjeta. Mira. Pero va al balón, llega al balón. Va al balón, pero eso es un juego peligroso. Tan es así que lo calificó con un tiro libre indirecto y debió haberle sacado la segunda tarjeta. Y en este partido parecía que iba muy bien JJ Robles y este es un penal por la doble acción. Ahorita vamos a ver aquí, mira, aquí le pega en el pie de apoyo del izquierdo de Ayala al derecho de Boazzo. Eso es un levantón que es una zancadilla. Y luego aquí otra vez le vuelven a cometer falta dos acciones de penal que no señala JJ Robles. Yo creo que en ese aspecto debería de aplicarse un poquito más Cota Robles. Sin embargo, no aquí. Y luego esta jugada a destiempo. Es falta esto. Es falta. Mira, dónde está la barrida al pie de apoyo del jugador americanista. Pero roja. Y al arco. Sí, es roja porque es una jugada a destiempo, ¿no? Es juego brusco, grave. Y aquí Sánchez Yacuta, fíjate, tiene la ventaja armando a Chundia, lo que hay que alabarle, que tiene el mismo criterio, a pesar de que, mira, se ve que aparentemente no hace contacto el jugador americanista con el jugador de Morelia. Aquí llega primero el jugador blanco al balón. Sin embargo, la barrida es con el dolo de pegar y tiene que irse Sánchez Yacuta. Y casi, casi es en el mismo lugar donde expulsa al arco. Bueno, pues ahí están las jugadas analizadas por Bonifacio Núñez. Oye, un detalle. Habrá que alabarle a JJ Robles el hecho de que no ha dejado jugar con arete a los jugadores. Y hoy al señor Martínez. Es el único que lo hace. Muy bien, la regla cuatro. Pero yo creo que exagera porque le dice al señor Martínez, portero de Santos, que se ponga una playera de diferente color al negro. Pero recordemos que la regla exige y debe que el portero vestir colores que lo diferencien de él, de los árbitros asistentes y de los demás jugadores. Y en este caso, Daud no llevaba color negro. No, era Martínez. Adrián Martínez. Martínez sí era negro. Pero Daud era el portero del otro equipo. Entonces, si era negro ambos, pues sí, tenía que haberle exigido que se pusiera otro color. El otro día en Houston te mandó saludar a uno de los árbitros asistentes. Digo, saluden a Bonifacio Núñez, que vengan a darnos unas clases por acá. Muchas gracias. Pues ojalá si me invitan como la buena noche. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Sí o no, llámenos. ¿Está de acuerdo en que se sancionen festejos exagerados que ofendan al rival? ¿Sí o no? Este domingo, Karina Velasco tiene grandes invitados para ti. ¿Qué tarden a aprender a olvidar? Joaquín Sabina. Cantará sus inolvidables éxitos. Y 500 noches. Baila al ritmo de M.D.O. Dame un poco más de tu amor. Vive la leyenda del rock con el tri. Y muévete al son de Julio Preciado y Pancho Barrasa. Si es espectacular, es Domingo Azteca. Domingo 8 de la noche. Azteca 13. Ma, sueguita. Se lo paso. Es tu mamá. Es tu mamá. Bueno, Max. Ya se enteraste. Ay, ¿qué deseas de mi mamá? Es muy comunicativa. Ya le contó a mi mamá de los descuentos de Lada. Habla más pagando menos con la de ahorro 2000, que congela sus tarifas de larga distancia hasta el 31 de diciembre del 2000. Si no estás con Lada, llama antes de fin de año al 01800 1232000. A más de 300 kilómetros por hora, la suspensión hace sentir la más pequeña imperfección de la pista. Pero un hombre con carácter solo siente que algo lo mantiene pegado a la tierra. Y al mismo tiempo lo dispara a las estrellas. Él lo llama coraje. Decate felicita a su piloto Adrián Fernández por su destacada actuación en la serie K. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aeromexico, la línea aérea más puntual del mundo! Pañales, muchos pañales, mil pesos. Potitas tejidas, ciento cincuenta pesos. Carreola con frenos de seguridad, tres mil pesos. Que ella te reconozca, no tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard, aceptada para todas las necesidades de la vida. Mexicano. Cerca del mundo. Cerca de usted. Presenta. El ocio ideal, señoras y señores. Con Guerrero, el portero del Monterrey. Claro de los Tigres, Chávez, Coca, Claudio Suárez, Camilo Romero, Gómez, el argentino de los Tigres, Víctor Ruiz, Tiva, Castillo, Luis Hernández y Claudinho. El equipo que jugó para ser el once ideal. Mexicano. Cerca del mundo. Cerca de usted. Presentó. Al alza, el Puebla, cuatro partidos sin perder el equipo de la franja. A la baja. Pumas ha recibido diecisiete goles en cuatro partidos como visitante. Lo mejor en la jornada. El Atlas ha conseguido diez de los últimos doce puntos jugando bien al fútbol. Lo peor. El Monterrey como visitante ha conseguido solamente cuatro de veintiún puntos posibles. Una baja seria, severa del Monterrey como visitante. Muy bien, Bonnie, gracias. Buenas noches. Al contrario, José. Roberto, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. A ti, al contrario. Vamos a ver el fútbol español enseguida, señoras y señores, y volvemos. Mastercard presenta. La décima jornada del fútbol español ha quedado marcada por la derrota de los dos grandes. El Barcelona y el Real Madrid perdieron. El Rayo Vallecano aprovechó que el Barça perdió y ganó en su visita a Valladolid para retomar el primer lugar general. Ferron y Llorenz marcaron por el líder. La Real Sociedad de San Sebastián en la presentación de Javier Clemente como su técnico perdió en Sevilla con el Betis, con anotación del nigeriano George Finiri. Así pues, luego de diez jornadas completas, el Rayo Vallecano encabeza la tabla con veintidós puntos. El Barça tiene veinte y con dieciocho están el Deportivo y el Zaragoza. En Francia se jugó la décimo tercera fecha y el Mónaco no tuvo problemas para ganar en el campo del Nantes. Anotaron Marco Simone, David Trezeguet y finalmente Ludovic Julli. Rafael Márquez jugó los noventa minutos. El líder Oxer derrotó dos por uno al Montpellier. Liabre sorprendió al vencer al Paris Saint-Germain y el Sedan venció a Lyon. La tabla queda de la siguiente manera luego de trece fechas. El Oxer con un partido pendiente tiene veintiséis puntos. Lyon veinticuatro, el Mónaco con el mismo pendiente veintitrés. Y el Girondán de Burdeos tiene veintidós puntos. Mastercard presentó. Este lunes Carlos Quise platica con José Ramón Fernández en Caliente. Solo nueve meses al frente de la América. Ahora el ex técnico está dispuesto a hablar de todo. En Caliente. Este lunes 11.30 de la noche. Azteca 13. Imagina que este es tu dinero. Y que está invertido a plazo fijo en cual... ¡Gracias!